El tema que vamos a tocar el día de hoy te va a encantar, porque te va a dar una perspectiva, un punto de vista diferente en cuanto a las dietas, a los alimentos saludables, qué es saludable y qué no es saludable. Uno de los motivos por el que hago este video es porque muchos de ustedes me preguntan que si la fruta es mala. ¿Y por qué me están preguntando esto? Porque cuando subo un video con un ejemplo de una dieta cetogénica, una dieta en baja carbohidratos, no incluyo fruta. La respuesta corta a esta pregunta es que no, la fruta no es mala. Sin embargo, si tú estás tratando de perder peso, estás tratando de bajar grasa y las dietas balanceadas no te han servido, el déficit calórico no te ha servido, tienes la alternativa de una dieta más baja en carbohidratos, más alta en grasas, que vendría a ser una dieta estilo cetogénica. Y en la dieta cetogénica tú puedes comer hasta 30 gramos de carbohidratos netos en un día. Y esto quiere decir que sí puedes incluir algunas frutas en tu plan de dieta cetogénica. Sin embargo, si las vas a incluir, lo que va a suceder es que como estás utilizando la cantidad de carbohidratos de estas frutas, vas a tener que disminuir la cantidad de las verduras y los vegetales. Te voy a contar algo que te va a servir muchísimo. Yo sé que quieres cambiar tu estilo de vida y que te gusta comer rico también. Y para eso las recetas que nosotros hacemos son fantásticas. El tema es que muchos de ustedes solamente tienen poco tiempo para ver videos y me han pedido que hagamos videos bien cortos de recetas, como los que tenemos en la zona VIP. Y por eso decidimos abrir un canal específicamente con recetas cortitas. Es decir, va a ser un canal recetario. Un minuto, un minuto y medio para que puedas ver todas las recetas riquísimas, saludables y muy fáciles de preparar además. Para ver los videos que ya tenemos, solo tienes que hacer clic en el link en la descripción. Nos vemos allá. Para darte un ejemplo, si tú comes una manzana, esta tiene 14 gramos de carbohidratos. Es decir, estarías comiendo casi la mitad de los carbohidratos diarios que puedes en una dieta cetogénica. Pero si comes una taza de espinacas, esta tiene tan solo 6 gramos de carbohidratos. Es decir, que puedes comer mucho más volumen de la espinaca sin elevar tanto tu cantidad de carbohidratos. Pero la parte más importante, igual estás consumiendo muchos de los micronutrientes que están en la manzana al comerte la espinaca. Así es que básicamente, la manzana sí es saludable. La manzana tiene antioxidantes, la manzana tiene fibras, vitaminas y minerales. Pero por el otro lado, tienes aquí la espinaca, que también tiene antioxidantes, que también tiene fibra, que también tiene bastantes minerales y vitaminas, pero con un menor contenido de carbohidratos y también de calorías. No es que las calorías son malas, pero recuerda que si quieres perder grasa, un déficit calórico es necesario. Es gracioso como lo asocio en mi cabeza, porque cuando era chico, yo veía a Popeye. ¿Y te acuerdas lo que comía a Popeye? Popeye comía espinacas. Y con las espinacas se hacía fuerte y vencía a Brutus, claro. Entonces yo tengo esa asociación con las espinacas y es más, yo le pedí a mi mamá que me haga sopa de espinacas. Realmente el programa, al menos en ese lado, ayudaba. Ese tipo de cosas realmente se tienen que hacer para los niños para comer más vegetales y frutas. Pero bueno, a mí siempre me gustó la espinaca, es algo que me encantaba desde chiquito y que también lo como hasta ahora. Pero hay una mejor versión de la espinaca. Que es la espinaca baby. La espinaca baby no solamente tiene un sabor más agradable, déjame ver si te lo enseño aquí. ¿Sí ves? Es chiquitito. Sino que también tiene un perfil de nutrientes más alto que la espinaca normal. ¿Por qué exactamente? No lo sé. Tal vez tienen más frescura, que eso tiende a pasar, ¿verdad? Cuando compras un vegetal y lo tienes refrigerado durante mucho tiempo, el perfil de nutrientes empieza a bajar. Pero esto es como un 50% más de nutrientes. Y lo que vamos a hacer es colocarlo aquí. Y también, como esto es una hoja verde, está repleto de clorofila. Y la clorofila es la que nos va a ayudar en este proceso de desintoxicación. Y por si no sabías, la composición química de la clorofila es muy similar a la composición clínica del hierro. En verdad, en nuestra sangre nosotros tenemos hierro, es absolutamente necesario para las células y todo eso. Y la clorofila viene a ser el equivalente, pero para las plantas. Así es que es algo increíble y fantástico que nosotros podamos consumir esto en las cantidades adecuadas y tener este efecto positivo en el cuerpo de desintoxicación, no solamente de nutrición. Si tú quieres aprender cuántos carbohidratos tiene un alimento, te voy a enseñar un truco muy fácil. Obviamente los puedes buscar en Google, pero si tú tienes un teléfono Android, puedes hacer esto. Hola Google, ¿cuántos carbohidratos tiene una manzana? Hay 14 gramos de hidratos de carbono en 100 gramos. Ya lo sabes, es muy fácil encontrar esta información. Ahora te voy a dar otro ejemplo para que tengas otra perspectiva. Digamos que tú quieres aumentar masa muscular. Para aumentar masa muscular, aparte del entrenamiento, la dieta es importante. Y usualmente quieres llevar a una dieta con suficientes nutrientes, suficientes proteínas, carbohidratos y grasas. Y por supuesto, también tienes que consumir suficientes calorías. Y eso quiere decir que para esa meta, lo más probable es que sea mucho mejor que incluyas una manzana en tu dieta que un brócoli. ¿Por qué? Porque para poder completar la cantidad de carbohidratos que necesitas, la cantidad de calorías que necesitas, tendrías que comer gran cantidad de brócoli que tal vez no lo alcances a hacer. Pero en cambio, la manzana en este caso es un alimento muy nutritivo que te va a dar mayor cantidad de calorías y de carbohidratos. El último ejemplo que te voy a dar es sobre los lácteos. ¿Son buenos o malos? Bueno, en este punto probablemente ya sabes la respuesta. Va a depender desde el punto de vista del cual lo estés viendo. Recuerda, tú tienes aquí una situación, o en este caso un alimento, y tienes diferentes puntos de vista dependiendo de la persona y dependiendo de lo que quieras lograr con ese alimento. En este caso en particular, vamos a analizar a la leche entera, que es la madre de todos los lácteos. La leche entera, si lo ves desde el punto de vista de la nutrición, es un alimento muy bueno, porque tiene gran cantidad de vitaminas y minerales. Aparte también te aporta proteínas, te aporta carbohidratos y te aporta grasas. Es decir, en un solo alimento tienes la mayor cantidad de los nutrientes que el cuerpo necesita. Adicionalmente, si tú metes a aumentar masa muscular, tomar leche de hecho puede ser bastante beneficioso, porque también tiene algo que se llama factores de crecimiento. Y los factores de crecimiento humano definitivamente te van a ayudar a aumentar masa muscular. Pero ahora vamos a ver el otro punto de vista. La leche es un alimento que a muchas personas no le sienta bien debido a que no tienen la lactasa, que es la enzima necesaria para digerir la lactosa. Y esto a su vez va a provocar trastornos estomacales, te va a causar inflamación, y esto no te va a dejar absorber todos esos nutrientes que mencionamos hace un momento que tiene la leche. Adicionalmente, también tenemos que tomar en cuenta que actualmente a las vacas se les inyecta antibióticos, se les inyecta hormonas, y eso está pasando a la leche. Así es que ya sabes, fanático del fitness, no es que necesariamente un alimento es 100% malo o 100% bueno. Todo va a depender de tu meta, va a depender de tu organismo, de tu bioindividualidad. Yo la he bautizado como leche cetogénica, pero si a ti se te ocurre un mejor nombre, por favor ponme en los comentarios para ver si lo elegimos. Y bueno, esto tiene 103 calorías, 11 gramos de grasa, 0.5 gramos de carbohidratos y 0.5 gramos de proteína. Así que realmente no tiene casi nada de carbohidratos. Y lo vamos a preparar con estos sencillos ingredientes. Un cuarto de crema de leche y tres cuartos de agua. Y lo único que tienes que hacer es mezclarlo. Yo le hice probar esto a varias personas y no se dieron cuenta que no era leche. Bueno, es leche, es leche cetogénica. Y obviamente lo probé yo, pero quiero probarlo en cámara. Y quiero que ustedes me digan también en los comentarios qué les parece. Está rica, pero si quieren que esté un poco más cremosa, ponen menos agua y un poco más de crema de leche. Y esto que te estoy enseñando al día de hoy, no solamente aplica la nutrición, lo puedes aplicar para cualquier ámbito de tu vida. No todas situaciones blanco y negro. Tienes que aprender a ver diferentes puntos de vista para poder comprender mejor las cosas. Si te gustó esta información, no olvides de darle like al video, suscríbete al canal, activa las notificaciones haciendo clic en la campanita. Y nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Chau. 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 Chau.